¡Susano no Mikoto! Y bueno con una sorpresiva victoria que creo que nadie en la historia lo pudo haber predicho O sea creo que nadie sabía lo que iba a pasar en esta batalla Y finalmente ocurrió tal y como ya lo he dicho en todos los videos de esta pelea Pero bueno independientemente del resultado debo reconocer que la pelea me gustó Fue bastante buena, no he visto todavía la conclusión completa porque los spoilers son muy cortos Entonces no te detallan muy bien todo lo que ocurrió aunque si tenemos información Y ya lo estaremos platicando y comentando a lo largo de este video Pero bueno para no alargar más la intro Okita Soji ha obtenido la victoria Es un final triste o un final feliz Es un final y basta Así es Liz Ya pongan en los comentarios que opinan pinche Okita todos sabíamos que iba a ganar A ver lamentablemente la estructura del torneo nos indicaba que Okita iba a ganar O sea no había forma lógica de que no ganara Si acaso un empate podría ser la solución más lógica por ahí para alargar el torneo o algo así Pero a final de cuentas era Okita o Okita no había otra opción A pesar de que surgieron muchos fans de Susano algo que me sorprendió bastante Pero creo que eran fans resignados o sea de que me gusta el personaje y sé que va a morir Y me va a doler pero pues ya que Mira yo siento que era un caso similar a lo de Tesla ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Pero con Tesla fue mucho más grande Porque yo sabía que el que seguía iba a perder ¿Sale Tesla? ¡No! A lo mejor y no Esa fui yo en ese momento Pero para este punto ya estaba consciente No me recuerdes lo de Tesla por favor Todavía no lo supero Entonces preferiría no hablar del... Tienes razón Pero sí No sé si Susano habrá logrado lo mismo que Tesla Porque yo creo fielmente que mucha gente creía que Tesla podía ganar Y con Susano sí era... Yo siento que ya sabíamos que no Es que lo de Tesla fue una cosa que no va a volver a suceder O sea gente que no leía el manga Gente que no es otaku Terminó enterándose de lo de Tesla Pero en este caso sucedió algo similar Pero no a tan gran escala como en aquella ocasión Sino que directamente hubo personas que esperaban tal vez la aparición de Susano Y claramente terminaron confiando en él A pesar de que era lógico que no iba a ganar la pelea Pero bueno ya con toda esta intro mencionada Ahora sí vamos a hablar un poquito de lo que ocurrió en el capítulo Ya que como dije obviamente hay muy poca información Pero una vez que tengamos el capítulo como siempre va a haber review Así que no se preocupen porque luego me dicen No, súbelo como antes Dios Y voy a subir la review Solo que estos son spoilers Exacto Vamos allá Y bueno en esta ocasión como recordaremos en el capítulo pasado Habíamos visto como es que Susano activó la espada invisible Y llegó a la cúspide de los espadachines En esta ocasión comenzamos el capítulo justamente dentro de esta situación El plan de su espada invisible lanza un ataque directo contra Okita Quien queda totalmente devastado en el suelo Sin prácticamente ninguna posibilidad de volver a levantarse Pero en ese instante cuando él creía todo perdido Empieza a escuchar las voces de sus compañeros de Shin Sengumi Quien escorean todavía su nombre intentando que él se levante Por lo que nuevamente retoma las fuerzas Y con lo poco que le queda de su voluntad Vuelve a ponerse en pie para seguir luchando Y bueno hay que recordar que para este momento Ponerse en pie es un decir Porque tiene una pierna rota y un brazo roto Entonces como se puso en pie Pues en un pie no brincando Entonces ahora si Una vez que Okita se levanta para dar la última estocada Pues aquí se nos menciona algo muy extraño Primero Susano está en guardia no Con toda la supremacía Su espada invisible cortando lo que sea Y también está Okita El cual lanza su técnica definitiva No sé si se justifica de alguna manera de donde sale Pero el chiste es que sale volando Lo sentí como en Monster Inc Y entonces voló con su rayo láser Y básicamente eso pasó Okita sale volando a máxima velocidad Cosa que sí debo respetar O sea la velocidad de Okita es lo que más resultó en esta pelea Entonces a final de cuentas la velocidad es lo que lo hace ganar Por lo que se ve en el texto Y básicamente el ataque de Okita es tan rápido Creo que Susano no alcanza a reaccionar con su espada invisible Porque solo tenía que hacer así y lo rebana a la mitad Creo Hay que recordar que esa espada como que corta nada más por dentro O sea corta los huesos Pero pues por ahí le corta la columna Y pues se llamaba Okita De cualquier forma A final de cuentas la velocidad de Okita supera a Susano Él no puede reaccionar Y pues Susano es el que cae No sé Estoy muy seguro de dónde corta Okita No esto no ha pasado Porque solo pasaron su cara como riéndose Y despidiéndose Y también lo vi que todavía estaba en pie Y deshaciéndose Entonces todavía no sé cómo fue derrotado Le volaron la cabeza al medio cuerpo Pues no creo Porque no se cae nada O sea no sé A lo mejor no sé Lo hizo Donna Es que la Donna no mata aquí Bueno con una espada Con una espada No sé si lo mata con Donna A menos de que le atravesara el corazón directamente Puede ser Es complicado Pero bueno En resumen De esta manera Se marca la victoria de Okita Una de las más complicadas Debo admitir Porque Okita queda en el suelo O sea Okita también queda medio muerto De hecho Creo que hay mucha gente En las gradas Preocupadas al respecto Porque también Toda la pelea se estuvo diciendo Okita se va a morir Okita se va a morir Que si después de este poder se va a morir Que después de esto se va a morir Que después de Entonces No sé si de verdad Se vaya a morir al final Que ahí está tirado Pero sigue vivo De hecho se nos ve A Okita un poco triste Porque hay que recordar Que precisamente Uno de los sueños de Okita En este combate Era morir como samurái Entonces él quería morir En esta batalla Pero dice Susano No me pudo matar No me deja No es tan poderoso como creí Pinche vergüenza de Dios Con el que me tocó Y entonces al final Pues no murió Este Y pues ahí se queda Y te digo No sé si va a sobrevivir todavía Que nos había encantado Que iba a morir Entonces Creo que sería correcto Que muriera Porque es como Okita quería morir En un combate Obviamente la victoria La pide Que marquen el punto Para los humanos Y ya después se muere De hecho mira que puede ser Que tal vez alguien lo lleve O lo intente llevar A las máquinas estas de curación Y que él mismo diga que no O algo así tal vez Que así es como debe morir un samurái Porque también precisamente Cuando se fusionó con Onigo Su demonio Pues ya él había dicho Si me fusiono te mueres Y yo quitas sobres Entonces No sé Y la valquiria también va a decir Oye si ganamos ¿Por qué me quieres matar? Claro eso es lo que iba a pensar Justamente cuando dije la idea Empecé a decir Oye Pero la valquiria ¿Estará de acuerdo con eso? O va a decir Mínimo Sepárate de mí Antes de que te mates Sí se puede Nada más que las valquirias También luego son muy honorables Y nos vamos juntos al infierno Sí ella dice No ya me enamoré de ti En esos 30 segundos Que hemos estado juntos Un capítulo parecí Pero fue suficiente Exacto Ni se mostró como nos conocimos Pero yo ya te amo Puede ser Puede ser No se me haría extraño La verdad Pero bueno Regresando al tema Pues la victoria Se cuenta para la humanidad Este es el décimo combate Creo que el marcador Va 5-5 Está empatado el marcador Así que Lo interesante del próximo combate Es que volvemos A ese Cualquiera puede ganar Que es lo que más Intensidad pone Porque creo que una de las Críticas principales De esta batalla Fue precisamente eso Que si los dioses ganaban Se iban a 2 de ventaja Ni después Si ganaban otro Ya se acaba el Ragnarok Que entonces sabías Que la humanidad Tenía que ganar como 3 al hilo O mínimo 2 Para emparejar Por lo que iba a arruinar El resto de batallas Entonces lo mejor era esto Y a partir de aquí Pues la próxima Si puede ser para cualquiera Tal vez los dioses ganen Aunque bueno Ya como dije Esto ya es Un poco más Misterioso Ya cualquiera puede ganar Porque están empatados Y ahora Vamos con la segunda parte De este video Que es Que es lo que sigue Porque curiosamente También se revela Un mini spoiler Con respecto a Quien va a pelear Bueno no es spoiler Pero es mini spoiler Con respecto a quien va a pelear Que va a aparecer En el próximo capítulo Ya se confirmó De la onceava ronda Y lo más sorprendente Y lo más sorprendente Es que parece ser Que se presenta Frente a Brújil y Jair Y ellas quedan como Entonces ¿Quién sería capaz De hacer que Brújil y Jair pongan esa cara? Liz ¿Tienes alguna teoría De quién podría ser El peleador de la humanidad Que sea capaz De sorprender a Brújil? Porque Jair creo que se sorprende Por cualquier cosa Pero Brújil Bueno para empezar No creo que sea Uno de los peleadores Ya conocidos A menos de que haya Cambiado de vestimenta Rotundamente Porque si no No tendría sentido Que Brújil se sorprenda O sea no sea Por ejemplo Que nos tardamos Ella ha puesto una armadura O venga con su traje Pero tampoco sería Tan sorprendente Para que ella diga Entonces supongo yo Que por descarte Debería de ser Uno de los que no conocemos Y Alguien que tenga Una apariencia Que sorprenda al mundo Con solo verlo Yo creo Que debería de ser Rasputín Porque dirás Porque se supone O al menos En la descripción De Rasputín Era alguien Que conquistaba Las mujeres Pero muchas O sea Se quedaban impactadas Entonces Lo que Podrían representar Con él Es que es súper bello O sea una belleza Inigualable Y pues también Claramente su labia Pero Para que se haya sorprendido Así Pues yo digo Que Rasputín Y que va a ser así Bellísimo Uf Uf Te desmayas El viejo sabroso Por excelencia Exacto O sea Jack El destripador Nada Quien te conoce Jack De hecho va a estar difícil Tiene que superar Jack Que no es cualquier cosa ¿No? Pero Tu suposición me parece Bastante lógica Como dices Yo creo que Rasputín sería El más probable En pelear Y si tuviera que ser Uno conocido Si creo que apuesto Por Nostradamus Es el más sorpresivo Algo raro Pudo haber sacado Y ya si nos vamos A una teoría Un poco más loca Hay que recordar Que Sakata Quintoki Estaba en esa búsqueda Del Tartarus Imagínate que le trajeron A Siegfried También si apareciera Siegfried Frente a Brugil Pues si quedaría como ¿No? Claro Porque supos bando Entonces Pues esa sería una opción Aunque te digo Ya la veo un poco más loca Porque si va a ser El nuevo peleador Lo de Siegfried Todavía no sé Si se va a dar Si va a pelear Por un bando Por otro Entonces O sea iniciaríamos Con un problema Mucho mayor En un combate Que está todavía Que todavía No es el final Ajá Entonces creo que Lo más lógico Es que sea No sé Rasputín O algunos de los Que ya conocemos Y bueno Tomando en cuenta Que si es Rasputín ¿No? Digamos que ya es Ahora ¿Quién por el bando De los dioses? Pues La verdad está complicado Pero mira Yo creo que también Podríamos ir A analizar Cuál de los dioses Que ha aparecido Hasta ahora Es menos importante O más importante Claramente esto Podría variar Para ver La victoria del combate ¿Por qué? Porque por ejemplo Para mí Anubis No es un dios Tan importante Y probablemente Pueda llegar a perder Ajá Pero Si aparece Loki De repente Y gana Loki O sea Rasputín Contra Loki Me parece muy interesante Porque Rasputín También es tipo hechicero Magia negra Queda muy bien Mentiroso Manipulador También O sea Las mentiras De la humanidad Contra las mentiras De los dioses Ay Me encanta Estaría un buen Versus Pero ahí Como dices Probablemente Ganen Loki Yo creo que Harían ganar A Loki Sobre todo Porque Tienen esa necedad De que los personajes Icónicos Pero que son occidentales Los matan O sea Leonidas Como nada Tesla Muerto Entonces yo creo que Rasputín Podría caer también Espero que si Mohaya No Pero también No sé No sé Que vayan a hacer Igual todavía necesitamos Dos victorias De la humanidad Así que Bueno Está peleado por ahí Bueno Regresando del bando De los dioses Hay que recordar también Que en el canon Bueno en la historia Pues Anubis Era el que iba a pelear En este combate Entonces Supongo que le van a dejar El siguiente Aunque podría pasar Lo que Luego sucede Que ven a Rasputín Y dicen No 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 Esto este no es para ti Anubis Espérate otra vez Si entonces Esto podría suceder también Aunque sería muy cruel Con Anubis Y una falta de respeto Pero ya viendo a Ra En su otro manga Pues tampoco es que Les ganan de un golpe A los egipcios Así que mejor no Lamentable Sí yo creo que Loki Es buena opción Para Rasputín Si fuera él Y pues Anubis También podría llegar A ser Porque es Dios de la muerte ¿No? Por ahí Tiene cosas de la muerte Tal vez Tal vez Entonces No sé Aunque te digo Yo creo Que si toca Anubis Es muy descartable O sea Si le das la victoria A Rasputín Si toca Anubis Rasputín gana Porque yo sé Que Anubis Con el que toque Va a perder No sé Yo lo siento Te digo También hay Uno de los problemas Es que después De esta victoria O sea El que gane Después creo que Tiene que ganar El otro Porque la siguiente victoria Que sería la séptima Ya es victoria total Del Ragnar Que no creo Que no creo Que lo acaben así ¿Sabes? Claro O sea Si gana la humanidad En esta En la próxima Ganan los dioses Seguro Para emparejar Y ya irse a la final Y al revés Si ganan los dioses Pues la humanidad Gana el que sigue Y así Entonces Está peligroso Está peligroso Y vamos viendo Poco a poco De quién le van a dejar La final Si a Simo Haya Nostradamus Se mete otro colado Sakata Kintoki Creo que ya no iba a hacer nada Aunque creo que es japonés Así que no sé Si de repente Dicen Nostradamus no va a pelear De hecho Podrían Pero es que Simo Haya Sí o sí Tiene que pelear O sea Es un personaje Súper importante Ah bueno Ni ha parecido Más que su diseño Pero Obviamente Es muy esperado Así que creo Que si descartan Una pues Sería Sakata Kintoki Pero es que Recuerda Quien escribe La historia Sakata Kintoki Van a decir Es el que El fandom más espera Es verdad Si Simo Haya Se quiere lo conocer Ese es el que No va a pelear Además es un niño Yo digo Que lo van a hacer Porque ya hicieron El diseño Pero también hicieron El que nos tardamos O falta que No aparezca Rasputin Y no sea él Rasputin Y mira Se sorprendan Porque viene Este Con su perrito Va a decir Ahí no te van a dejar Meter al perro No No porque Ya dejaron Meter un caballo Si pero Tiene que estar Unido en alma Y bueno Si me Entre el perrito Que no muera Por Dios Es que eso Por eso no quiero Que entre el perro Pero Bueno Igual Simo Haya Yo siento que Bueno yo Me va a pasar Como con Tesla Si Ya no se Pero Bueno pues Básicamente Estos son los spoilers Chicos Así es Okita Soji Ante todo pronóstico Aunque nadie Se lo esperaba Okita Soji Ha sido el vencedor Y lamentablemente Susano Se nos fue Un buen peleador Una buena pelea En general Me gustó la historia De ambos Este Lo trabajaron muy bien Porque Deokita sabíamos Cosas de su pasado Pero lo trabajaron Más al trasfondo De lo que Nos interesaba En el Ragnarok Que todo estuvo bien Que aparecía El Shinsengumi También estuvo Bastante bien Entonces en general Me pareció Una muy buena pelea Solo que Pues ya sabíamos El resultado Y es lo que le baja A varios niveles Pero bueno A esperar A ver que sigue Así que bien De esta forma Hemos terminado este video Espero que les haya gustado mucho No olviden darle like Y suscribirse Si no lo están Además de compartirlo Con sus amigos Para que ellos también Ya se enteren De quien ganó Esta pelea Y que claramente Era Oquitán Perdón Bueno O sea Fue una buena pelea Pero claramente El punto de No saber Quien iba a ganar Como que No se vivió No se vivió tanto Sí Pero bueno Ahora sí Y así nada más Por añadir Bye bye Adiós Adiós